No obstante que se está violando el reglamento de la Cámara y que sabemos que en este momento, en lugar de, hablo de algunos diputados, en lugar de ser representantes del pueblo, están actuando como litigantes, como representantes de algunas empresas, ya sea de televisión, de radio o telefónicas. Se está pasando del Pacto por México al Pactito en lo oscurito. Es una vergüenza. Esta Cámara de Diputados se está convirtiendo en la oficialía de partes más cara del mundo y no puede ser que una vez que se han cumplido las horas para que la Comisión de Puntos Constitucionales ponga sobre la mesa el dictamen que además 320 diputados firmaron sin leer, ahora resulta que lo que firmaron fue una vacilada porque resulta que no hay acuerdos. ¡Qué vergüenza! Y estamos alargando esto para que se propongan iniciativas fascistas que reviven políticas de Gustavo Díaz Ordaz. Nunca había visto que un diputado tan elegante tuviera propuestas tan fascistas y después yo le sugeriría a la gente que tiene esas intenciones pues que de una vez propongan el delito de disolución social a ver qué piensa el pueblo de México de sus posturas. Diputada Presidenta, déjeme presentar mi iniciativa. Diputada Presidenta, déjeme presentar mi iniciativa. Ustedes han negado el debate en esta Cámara. Te quiero ver aquí en la tribuna, diputado, para debatir. No a gritos, no seas cobarde, hay que debatir. Los únicos que hemos subido a debatir hemos sido los diputados de izquierda. No se vale que a gritos, no se vale que a gritos suba a debatir, diputado. No sea cobarde. Aquí es donde se tienen que plantear con argumentos y no con gritos. Qué fácil es escudarse atrás de todas las diputadas del PRI. Dejemos que termine con su tiempo el diputado y ahorita vemos su tiempo. Dejen que termine con su tiempo el diputado, por favor. Orden, gracias. Yo le agradezco mucho, diputada Presidenta. Las verdades duelen, pero hay que decirlas. Esta iniciativa la presentó ante el Senado de la República, el movimiento Yo Soy 132, que deberían de estar muchos de esos jóvenes en las curules que de manera indebida están ocupando muchos de ustedes, como por ejemplo el que me está injuriando desde su curul. Ojalá sea bueno para debatir y no nomás para gritar desde allá qué fácil es escudarse en el anonimato. Lo esperamos aquí en el debate, diputado, porque en este momento sus jefes están acordando con Televisa y están acordando con las empresas telefónicas, la ley de telecomunicaciones. Y alguien tiene que decirles a ustedes y al pueblo de México que están mal, que están muy mal y que el pueblo los está vigilando. Enrique Peña Nieto le está mintiendo otra vez ahora a través de ustedes al pueblo de México. Y por eso el día de hoy estamos planteando, mi diputado, gracias por sus porras, gracias por sus porras, en verdad no esperaba menos de usted. Diputada, diputada presidenta, le ruego, le ruego que ponga orden, le ruego que ponga orden, por favor, diputada, diputada presidenta. Su tiempo también ya concluyó, diputado, gracias. Muchas gracias, diputada. Nada más que paren de gritar los diputados y con mucho gusto concluyo. Con mucho gusto concluyo, diputados. Nada más dejen de gritar. Denme oportunidad de terminar. Tengan respeto por el recinto. Estoy empezando a tocar lo principal de la iniciativa que estoy presentando. Estoy haciendo visible las chicanadas que se hacen desde la mesa directiva. No me pueden acusar de denunciar lo que está mal en la Cámara, diputados. Diputados, 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 ¿va a ser debate a gritos o cómo va a ser este asunto? Vamos a continuar con la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional. Compañero, hay más oradores esperando presentar su iniciativa. Su tiempo ya terminó. Perdón, diputada. Perdón, diputada. Hay más oradores esperando presentar su iniciativa. Su tiempo ya terminó. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Me está dando la autorización de concluir. ¿Se va a violar otra vez el reglamento? No grite, diputado. Sí lo escucho. No grite. Sí lo escucho. No pierda las formas. Usted es un diputado. Usted es un diputado con ideas fascistas, pero que yo respeto mucho. Bueno, diputada, veo que no hay condiciones de seguir. Ahí están los jóvenes que deberían de estar en esta tribuna. Yo los invito a que sigan luchando, porque es una vergüenza lo que está pasando en esta Cámara. Es cuanto, diputada presidenta, y le agradezco mucho toda su gentileza. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. ¡Gracias!